Bueno, ¿qué ha puesto Pamela López en sus historias? Porque ayer puso una historia donde estaba en París, en la Torre Eiffel, pero la borró. Y hoy pone estas historias, que las saca de su archivo, y dice, nadie borró nada. ¿Cómo que nadie borró nada? Si nosotros estábamos mirando 24 horas sus redes sociales y viendo que ya no estaban esas historias antes de las 24 horas. Nadie borró nada. Si las borra, claro, las tienes en un archivo donde están los archivos de historias, pero ya para el público no estaba disponible. Así que ella, que está publicando todo tipo de historias, que estaba publicando todo lo de su viaje cuando se fue, que eso es lo que llama la atención, en los últimos días no está publicando nada. Y por lo que sabemos, ella todavía no ha retornado al país. Así que si estaba en París, ahora solo publico esas dos fotos y nada más. Ahora hemos dicho que a una hora 45 de distancia en avión se encuentra Barcelona. Así que no nos extrañaría que ella ya esté en Barcelona. Y les pido a mis hurracos en Barcelona, que hay un montón, hay muchísimos peruanos, que nos informen porque ustedes son nuestros mejores chacales, nuestros mejores paparazzi que tenemos en el mundo. Así que si usted ve a Pamela López sola o con cueva o acompañada de alguna persona, tómele una foto y mándela. Porque no hay nada más delicioso que desmentir con pruebas a quien quiere ocultar algo. Eso es algo que a nosotros nos encanta, nos fascina. Vivimos para eso. Ya, eso puesto, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un pedido público para que se humille en cueva para que lo perdone. Humíllate en cueva, no te queda otra.